...de todo profesionabilidad, recibamos a este dueto cómico musical, Los Rodríguez. ...de todo profesionabilidad, recibimos a este dueto cómico musical. ...de todo profesionabilidad, recibimos a este dueto cómico musical. ...de todo profesionabilidad, recibimos a este dueto cómico musical. ...de todo profesionabilidad, recibimos a este dueto cómico musical. ...de todo profesionabilidad, recibimos a este dueto cómico musical. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Todos me han encontrado? Hay que afinar la garganta. ¡Uy, la viejita, qué rica la bebida! ¡Uy, la viejita, qué rica la bebida! ¿Qué fue lo que pasó? Que yo no te siento bien. Que tú te sientes bien. Que yo no te siento bien. Que yo no te siento bien en el huevo. ¿Come la banda? Eh, que usted me ha dicho una banda. Que usted está bien. Que yo no te siento bien en el huevo. Que él se siente bien de estar en platino de nuevos. Eso es lo que quiere decir. Cuchara, ¿y dónde estaba usted? Que yo tenía mucho que no lo veía. Está en el médico. Estaba para el médico. ¿Y qué le hicieron? Que le estaban chequeando las próstotas. Las próstotas. Ajá. ¿Y qué le hicieron? ¿Le meten el dedo tonto? Sí, le meten el dedo. ¿Eh? Que le cosían un dedo que él se cortó. Un dedo que él se cortó. Se lo cosían. ¿Y qué más? Le taró toda la enfermera nueva. Me paró toda la enfermera nueva. Que le reparó una enfermera, una muela. Una muela. ¿Qué más, cuchara? Y yo metí enfermera todos los días. No, pero usted no le puede hacer eso a una enfermera. Que yo metí enfermera todos los días. Que ese le prometió a la enfermera que se iba a cepillar todos los días. Que se iba a cepillar todos los días. Cuchara, ¿y qué pasó con la mujer? Que estaba, usted estaba bebiendo. Ella estaba bebiendo. Sí, allá afuera. Ella estaba bebiendo. Ahí es chino, chino. Ahí es de los chinos. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? Ella estaba bebiendo. Ajá. ¿Y usted qué hizo? ¿Qué usted le dijo? Que le dio el culito. Escuchara, ¿usted no puede pedirle eso a una mujer? Le dio el culito. ¡Ah, que le dio un traguito! Ajá. Sí, porque ella estaba bebiendo. ¿Y ella qué dijo? Usted no. ¿Y usted qué hizo? Agarré y fui. Ay, mi madre. ¿Cómo va a ser? Agarré y fui. ¡Ah, que agarró y se fue! Ya. Escuchara, ¿qué está haciendo ahora? Ay, Dios, Totone. Está escribiendo canciones. ¿Cuánto ha escrito? Cinco. Yo también. Sí, me gusta. Cinco. ¡Ah, cinco, cinco canciones! Ay, coño, pues vamos a hablar con Ellis Herrera para que le grabe una canción. ¿Cuáles son los títulos para que la gente sepa cuando la estén cantando? La número uno. Arráncame la popola, mami. ¿Y usted tiene esa vaina? Arráncame la popola, mami. ¡Ay, coño! Arráncame la pasora, mami. Ey, bonito. Una bachata. ¿Cuáles son los títulos? La número dos. Debajo de la tarniza tengo el asunto para enterrárselo. A mí. Yo aparto. Debajo de la tarniza tengo el asunto para enterrárselo. Debajo de la camisa tengo el asunto para entregárselo. ¿Cuáles? La número tres. Los perros se me callaron. Anda, diablo. ¿Usted se caló? Los perros se me callaron. Ah, los perros se me callaron. Los perros se me callaron. La tonto. La cuatro. La tonto. La cuatro. ¿A la mujer? ¿A la mujer? ¿A la caja de una perra? No. Esa mujer anda acompañada. No se le puede decir esa vaina. Después esos hombres quieren pelear con uno. Escuchara. La mujer no está de perra. Ay, qué bonito. Aplauso. Oye, esa vaina. La mujer es una caja de perra. Bien. Aplauso. La mujer es una caja de perra. Y el hombre, un cajón de diamantes. Ah, no. Eso sí. El hombre sí. Un cajón de diamantes. Un cajón de diamantes. Ah, ya. Muy bien. El hombre un cajón de diamantes. Escuchara. ¿Y por qué fue que usted fue al médico? Me gustaban los hombres. Ah, no. Usted es pájaro. No, no. Me gustaban los hombres. Ah, que se le molestaban los hombros. Ok. Sí. Y cuando yo estudiaba. Cuando usted estudiaba. Las mujeres se rían de mí, pues yo no venía bien. ¿Cómo la ven? Que cuando usted estudiaba. Estudiaba. Las mujeres se rían de mí, pues yo no venía bien. Las mujeres se rían de usted porque no venía bien. Oye, pero es una mierda, escuchara. Oye, una vaina, escuchara. Venga acá ya, ahora que estamos aquí entre las gentes. Dígame la verdad. ¿Cuáles son las mujeres que a usted le gustan? Las que le gustan, dígame. Ay, Dios. A totúa. Eso yo no le voy a travesir, porque eso yo lo entendí clarito. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? O a totúa. Ah, la de sozúa, la de sozúa. Esas son las que le gustan. Y aquí, aquí, aquí. ¿Cuáles le gustan? No, la de acá y maricón. ¿Cómo? Aquí, maricón. La que vaga y maricón. Ok, ya lo entendí, escuchara. Muy bien. ¿Cuchara? Le doy. ¿Dónde va, escuchara? Ahí hay tendencia. ¿A la independencia? Uh-huh. ¿A qué va? A donde va a chocha una mujer. ¿A qué que usted va? Ay, este debe a chocha una mujer. A beber de choza con una mujer. Eh, escuchara. Aplausos, mi cucharita. Aplausos. Hey, buenas noches. Miren, escúcheme, escuchara, que tienen problemas de la boca y no hablan muy bien. Pero, yo que estoy aquí, quiero hablar con ustedes, para los hombres principalmente. Oye, miren, los hombres de mi país, no se puede hacer daño a la mujer. La mujer, miren, hay que tener mucho cuidado. Ustedes ven, yo soy un hombre decente. Yo una vez estaba casado, tenía mi mujer. Y yo tenía, yo tenía mi mujer, estaba casado con ella. Y un día me puse bebé y se me hizo de noche. A las 3 de la mañana, cogí con un amigo mío que se llama Antonio Río para mi casa. A las 3 de la mañana, Antonio Río y yo. Los dos, pero, ¿qué es el equipo? Digo, ven para acá, camina, ven. Voy a la casa, abro la habitación, la casa. Digo, mira, tú ves, esta es mi sala mía. Esa es mi mecedora mía. Esa es mi televisión mía. Yo veo el programa con Freddy Pusto. Porque si digo otro, ven, cancelan. Digo, ven para tú, vea, ven. Abro a la otra habitación. Digo, mira, calladito. ¿Tú ves a esa niña que está ahí? Esa niña se llama Marita. Esa es la hija mía. Yo la quiero con mi corazón. Ven para acá. Lo llevo para la otra habitación. Abro a la otra habitación. Digo, mira, ¿tú ves a ese niño que está ahí? Ese niño se llama Juan Carlos. Ese es mi hijo. No, 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 no. ¿Tú ves a esa niña que está ahí?